¡Oh sí! Volvemos a aparecer aquí con el fondo de pantalla verde que probablemente ustedes estén viendo algún paisaje o algo pero pues a los que no saben es una pantalla verde que pues puedes poner lo que tú quieras atrás de ti y tiene mucho tiempo que no aparezco en frente de la cámara así haciendo un vlog porque decidí cambiar el formato en el cual yo salía mejor a la calle a documentalizar lo que encontraba y cosas por el estilo pero pues mi amigo de Kazama pues me acaba de taggear en el tag del anime en el cual pues ya saben ¿no? han visto los tags entonces tienes que responder una serie de preguntas de acuerdo a tus gustos así que pues vamos a comenzar antes de comenzar no sé cómo se vea el fondo de pantalla porque probablemente no ponga ningún paisaje ninguna persona caminando por atrás no sé a lo mejor dejo la pura pantalla verde entonces pues sí ahora sí aclarando este punto primera pregunta ¿Anime favorito? pues bueno mi anime favorito o sea que digamos de todos yo creo que vendría siendo Dragon Ball porque lo veía desde niño hasta ahora ya estoy viejo y sigo viendo Dragon Ball ahora sí súper después ¿qué va a ser? súper omega oye está una bien súper omega película de anime favorita bueno yo creo que ahí específicamente una de entre todas no me cuesta trabajo escoger ya que es de Naruto Rotu Ninja o Camino Ninja en el cual pues me gusta mucho la trama me gusta esa parte de que Naruto tiene una contraparte en otro mundo paralelo y es Menma y sí hizo un cosplay de él como pues sí como lo podrían esperar sí sí hizo un cosplay por aquí están apareciendo unas fotografías del cosplay creo creo que sí creo que sí ok bueno ya personaje favorito bueno personaje favorito podría ser híjole está está medio medio complicado yo creo que sería Sasuke por su personalidad me gusta que sea así como muy frío muy distante muy calculador crush del anime bueno eso sí está complicadísimo podría debatirse entre Saeko de High School of the Dead y podría también ser híjole no sé hasta hay tantas chicas que no sé sí yo creo que me quedo con Saeko sí ese cabello morado delgadita con buen atributo con su personalidad me gusta su personalidad que es muy muy este no sé tiene que ser en momentos rudos lo es cuando tiene que ser seria lo es o sea me gusta ¿no? su personalidad entonces pues sí su personalidad anime que te hizo llorar eso sí digamos que no tengo un anime que me haya hecho llorar que me haya así como que como que nudo en la garganta ¿no? pero llorar no el que me hizo nudo en la garganta fue apenas Dragon Ball Super cuando el maestro Roshi se termina como medio sacrificando por el equipo y pues sí nunca habíamos visto una muerte del maestro Roshi así como no sé como que te tienen bien adentrado a la trama y de repente ves que se quiere que se va a morir y ahí va Goku salvar su su maestro pues sí está medio medio duro medio duro de ver de digerir pero pues sí no he llorado pero sí es un momento muy triste ok anime que te hizo reír bueno podría estar no sí simplemente Rana y medio tiene momentos muy cómicos no tengo que pensar es Rana y medio y ya ya me voy adiós ya es mucho video por hoy final favorito bueno podría ser no no hay que pensar es Death Note me gusta esa parte en la que bueno si hablamos del anime o sea cuando Lai se quedan las escaleras muerto porque me parece que hay un capítulo o una tipo película donde narra su historia hacia otro Shinigami de un Shinigami a otro Shinigami pero bueno hablando del anime me gusta esa parte donde va corriendo y de repente se despide Ryuk de Lai y le dice sabes qué te vas a la ñunga fue divertido pero no te voy a esperar que te quedes en la cárcel y salgas porque probablemente no salgas güey entonces te mato está cabrón mi primer anime bueno yo en ese momento no sabía que era anime para mí todas eran caricaturas me acuerdo de los viejísimos viejísimos o sea muchísimos años me acuerdo que había sido déjenme pensar no se me ocurre ahorita ya se me fue uno de los primeros animes que vi fue Ranma fue Dragon Ball fue Pokémon pero no sé creo que había antes más salieron después pareja favorita bueno a mí me gusta déjenme pensar me gusta el de Sasuke y Sakura aunque digan que Sakura es una inútil una plana a mí me vale me gusta es mi crush y adiós si no quieren no grabo video y a ver cuándo vuelvo a aparecer y a ver cuándo vuelvo a grabar un tag ok probablemente ustedes estén pensando bueno este güey qué carajo le está pasando no sale de Naruto y Dragon Ball pero pues bueno la pelea favorita fue la madriza que se dio Goku contra Vegeta cuando era Majin Vegeta que estaba poseído me gustó la madriza la putiza que le dio a Kakaroto el insecto esa es una de mis peleas favoritas pero otra podría ser Naruto y Sasuke al final en el valle del del fin o algo así el valle de la no me acuerdo ya el valle de la muerte personaje de anime con el que te identifiques Sasuke no hay duda Sasuke y un poco y mira una combinación entre Sasuke y Vegeta ¿cuál fue la pregunta? ya no sé ni lo que estoy diciendo entre esos dos los dos hacemos uno hacemos una fusión y los dos anime que has abandonado bueno eso sí está súper fácil Shingeki no Kyojin sí estuvo buena la trama pero lo abandoné porque no sé fíjense ¿por qué lo abandoné? ah sí ya me acordé fue tanto el éxito de Shingeki que todo el mundo terminó por hablar de él y hacer cosplays de él y cosplays de él y ver el anime y cosplays y teorías y me terminaba aburriendo entonces abandoné ok último anime pues estoy viendo Dragon Ball super en japonés y en español latino y de ahí no salgo por último lo abandoné porque está súper mega atrasado desde donde yo me quedé en el manga el manga ya le porté a la madre a todos y este no es cierto me quedé en el manga donde Shin Uchiha lo matan sus clones sus hijos no sé bueno entonces estoy esperando a ver que el anime alcance al manga para seguir y así ¿no? la vida así se vive porque es alegre mascota de anime pues bueno es ¿cómo se pronuncia? Pakun 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 no sé el perrito Pug cruza de Pug o no sé con qué de Naruto me gusta ese perrito porque sus huellitas son suavecitas y sí me gustan los Pugs ¿escena de anime favorita? pues no sé ¿tengo que responder? ¿escena de anime favorita? pues es que hay un buen no sé de entre muchas que he visto yo creo que podría ser no sé disculpen creo que esa pregunta no la puedo responder ya les fallé ok personaje personaje de anime que odies pues bueno odio sin duda a Misa Amane es una chica muy desesperante ya la veía y quería romperle su pequeño cuellito en tres partes y meterse a las portanas no le llega el sol es la tipo de chica que no tiene juicio propio o sea si a Lai no le gusta el helado pues a Misa tampoco le gusta el helado no sé por qué aquí el helado es cool porque puse de ejemplo helado no no tiene juicio propio entonces me desespera y ya me volví a desviar del tema siguiente pregunta malo favorito o bueno villano o antagonista favorito pues bueno no sé déjame pensar yo antes que nada y creo que esto le debí haber aclarado desde la primera pregunta es más desde el inicio desde antes no he visto muchos animes porque ya me aleje de eso malo favorito antagonista villano mi villano favorito oye si ahí está la pregunta es mi villano favorito ok no tengo animes que a todo les guste menos a ti pues bueno todos exactamente yo soy muy quisquilloso para el anime tiene que atraparme la historia o tiene que tener buenas tramas buenos personajes no sé pero si ustedes me ponen a ver un anime que jamás he visto y no sé de qué trate pues lo más seguro es que me termina por aburriendo ahí sí tengo que escogerlo personalmente averiguar y no sé ay anime que no esperabas que te gustara no sé volvemos a la pregunta anterior no puedo sentarme y ver un anime que ustedes me pongan o que me recomienden necesito buscar imágenes ver videos y si me atrapa la historia lo veo pero que me hayan recomendado y que yo diga no ese anime no me gusta y no sé qué y lo terminara por ver y que me haya gustado no hay ninguno creo que ya acabamos ¿verdad? siguiente pregunta y con esto hemos terminado el videoblog de hoy no te muevas quédate así espero que les haya gustado mi falta de conocimiento en más anime pero ya no he visto y no tengo pensado ver en un rato pero si les ha gustado este video por favor denle manita arriba compórtalo con sus amigos activan las notificaciones y espérense no primero se suscriben y luego activan las notificaciones dándole clic en la campanita que estará apareciendo por acá abajo ya youtube cambio a las madres no sé dónde está cada cosa y pues bueno quiero agradecer a mi amigo Kazama 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 mi parte que ya realicé el tag y vean sus videos espero verlos en unos 4 o 5 días con un nuevo video y nos vemos hasta la próxima Saracat no sé Saracat yo no ese es de Yayu y nos vemos hasta la próxima bye bye y nos vemos y nos vemos y nos vemos en el próximo video y nos vemos Gracias.